Bueno, como hoy día estamos miércoles, es el miércoles de un poquitito de risa, un poquitito de alegría, entonces estoy en la sección Las Famosas Cantantes del Perú, ¿no? Hemos hablado hace un momento de Susy Díaz, ahora no faltaba, imagínate cómo nos vamos a olvidar de Florcita, de su hijita, ¿no? Entonces, la mamá siempre ha cantado El Zapatón, pero la hija también no ha cantado El Zapatón, también tiene su voz la chica, sí, tiene su voz y sabe bailar, tiene un ritmo increíble, ¿no? Entonces, para los que obviamente todos conocen la palabra, la canción El Zapatón, ¿no? Pero igual, hay una parte que le he apuntado que dice El Zapatón se las va a llevar, Quiere ser pisada, como es un tremendo zapato, tú sabes que las mujeres con un zapatón las van a pisar, entonces se la va a llevar a la chica porque quiere ser pisada. El Zapatón, el zapatón, se la quiere llevar para ser pisada. Creo que yo soy más entornada que ella. Aún fíjense.